Historia larga resumida, así no más. A principios de la década del 2000 se llevó a cabo la producción y emisión de Miguelito, una obvia copia de la popular serie mexicana El Chavo del Ocho, pero en Brasil. La idea era crear un personaje igual de popular que El Chavo en el país carioca, cosa que nunca pasó por la calidad de la serie y el fanatismo que los brasileños le tienen al Chavo. Miguelito pasó a ser un simple recuerdo y solo se tenían unas fotografías y clips que aseguraban la existencia del mismo. No obstante, el pasado 22 de marzo, el usuario PauloDiaz95 tuvo la osadía de no solo subir promocionales y contenido exclusivo y relacionado a Miguelito, sino que además subió los únicos 5 capítulos que se emitieron de la serie. Recordemos que se habían pactado cerca de 22 capítulos, pero son pocos los que llegaron a emitirse. Según la información que encontré en internet, el usuario es pariente de uno de los actores de Miguelito y que los episodios pertenecían a los VHS de colección que tenía este actor. Ni corto ni perezoso, el usuario subió los capítulos a su canal de YouTube. Lo que les puedo asegurar es que si ya antes con un clip se decía que Miguelito era un plagio del Chavo, con estos episodios eso fue más que ratificado, ya que nos presentan a otros personajes que no salieron en el escaso contenido que se tenía, como por ejemplo, la propia versión de Miguelito, de la bruja del 71, del señor Barriga y el maestro Longaniza. Perdón, el maestro Jirafales, entre otros personajes. Otro caso de los media encontrado. Bueno, parcialmente encontrado. Toda la información que necesitan la encontrarán en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!